... Secretaria, es un honor para nosotros recibirla por segunda ocasión en este municipio de Santa Cruz, en donde además, habré de comentar, hemos recibido grandes beneficios por estos programas que le permiten tener certeza a las mujeres, a las familias que hoy nos acompañan, de su patrimonio. Decirle, Secretaria, que a nombre de este municipio, que a nombre de las familias boqueñas, hemos recibido cerca de 1.200 documentos que benefician directamente a la comunidad boqueña por parte del CORE. Que hoy se habrá de implementar este número y que su presencia es muy importante. Y bueno, seguiremos nosotros implementando programas y estrategias, si usted nos lo permite, a través de la Secretaría, a través de nuestro delegado, aquí en Huacaca, de Sedán, de Isabel Pino Concha, del delegado de CORE, también, del delegado de Iconavir, que nos han permitido hacer un trabajo importante en equipo, pues llevar los beneficios a Huacaca, que tanto lo necesita el sur sureste de nuestro país, y que ha estado ligado por muchos años. Y que fue Enrique Peña Nieto quien volvió los ojos al sur sureste, y precisamente también hoy tenemos una comisión de servicios especiales para el gobierno del sur sureste. Enrique Peña Nieto Muchas felicidad de responsable del municipio, pero miren que bien lo hacen. Gente como ustedes, que está recibiendo hoy estos beneficios, y que quiero decirles que es nuestra obligación como funcionarios y como servidores públicos. Muchas felicidades. Muchas felicidades a todos. ¡Gracias! ¡Gracias!